Bienvenidos a nuestro canal, esto es Matices Homeschool. Esta actividad corresponde al área del lenguaje, es este corazoncito con las letras del alfabeto en versión cursiva en mayúscula y las tarjetitas son cursiva minúscula. Lo que vamos a hacer es tomar nuestra tarjetita y decir el fonema A, A, A y el niño tomaría una cuentita y la colocaría en la letra correspondiente al fonema. Colocamos nuestra cuentita en la letra B. Sirve perfectamente para empezar a ubicar mayúsculas y minúsculas, ya que a veces el niño se confunde y pues bueno, aquí estaría trabajando el fonema y ubicando mayúsculas y minúsculas en el formato cursiva. También tenemos el material en formato script, para quien está trabajando ese tipo de letra, también lo van a poder encontrar así. Aparte de estar trabajando los fonemas, pues el niño al tomar ya sea las cuentitas o semillitas con el material que esté trabajando, pues está trabajando pinza a la hora de tomar la cuentita. En esta actividad estaremos trabajando las series. Se han diseñado varias tarjetitas donde podremos trabajar seriación. Vamos a tomar, yo usé una limpia pipa y la dividí en cuatro pedacitos y estaré utilizando estas cuentitas que compré en Parisina y la bolsita me salió en cinco pesos cada una. Así que vamos a reproducir lo que la tarjetita nos marca y marca que es rojo, blanco, rojo, blanco y blanco. Aquí tenemos la primera. En esta actividad vamos a estar trabajando los trazos. En la página nos estuvieron pidiendo que se elaborara material con respecto a los trazos y pues bueno, se elaboraron estas tarjetitas para trabajar trazos. Vamos a tomar una tarjetita y con ayuda de este plumón para pizarrón, la tarjetita ya está plastificada, así que van a poder utilizarla cuantas veces requieran. También está la línea punteada que va marcando la dirección en la dirección en que se tiene que hacer el trazo. Por ejemplo, aquí ya tenemos el trazo del número 1. Con ayuda de esta almohadilla de algodón podemos borrar. También pueden utilizarla para niños más pequeños con el dedo. 1 1 También podríamos poner cuentitas de colores o frijolitos. Y en dirección de la flechita vamos marcando con nuestras cuentitas sobre la línea punteada. También podrían utilizarlo con plastilina y así también se trabaja lo que es la motricidad fina. Son 9 tarjetitas para estar trabajando nuestros trazos. En esta actividad vamos a trabajar cantidad numeral. Para los niños pequeños vamos a empezar con cantidades y posteriormente se pasaría a numeral. Vamos a tomar nuestra tarjetita. Y decimos 1. Y tomamos una cuenta. 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 Posteriormente ya podremos empezar a trabajar con el reconocimiento de cantidad numeral. 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3 Y así sucesivamente hasta terminar con nuestras tarjetitas que sean enlaces. Hemos elaborado 10 tarjetitas para poder trabajar cantidad numeral. Esta actividad corresponde al área de lectura y escritura. Son unas tarjetitas en formato de carta con palabras punteadas para que el niño pueda remarcarlas. Hay que plastificar este material para que se pueda estar usando varias veces y utilizar plombón de pizarrón blanco. Lo que tenemos que hacer es trazar la palabra y listo. Y ahora con la ayuda de hacer una esponjita húmeda, un trapito, yo estoy utilizando una almohadilla de algodón. Borramos. Y así podemos hacer el material que sea usable varias veces. Son varias tarjetitas con varias palabras. Y para este material elaboramos un buzón donde guardamos las tarjetitas. Voy a mostrárselos. Es este buzón. Los imprimibles del buzón también los van a encontrar en la página. Vamos a proporcionarles. Yo lo elabore con corrugado. Y tenemos la versión de cursiva y escrita. Aquí ya lo abrimos y podemos guardar nuestro material. Y listo. Quedó muy padre. La siguiente actividad es para trabajar grafomotricidad. Estos son ejercicios que preparan a los niños para la escritura. Incluso si el niño todavía no escribe ni tiene interés en ello. Los movimientos que practica nos van a ayudar bastante cuando lleguemos a esa parte. Entonces también lo pueden hacer niños de tres años. Les muestro lo que tiene nuestra bandejita. Están nuestras tarjetitas que simulan ser galletitas. Que tienen cada patrón de diferente forma. ¿Lo ven? Y también tenemos nuestra plastilina. Se la guardé aquí a Santi para que no se le seque o se le haga muy humedad. ¡iqué! ¡Suscríbete! la siguiente bandejita es para trabajar también el área de arte pero también vamos a estar trabajando la grafomotricidad es una plantilla que ustedes pueden darle diferentes usos por ejemplo hacer trazos con pincelines con colores con crayolas o con lo que pues ustedes tengan de nuestro lado pues lo vamos a hacer con un cotonete y con pintura bueno les muestro que puse en la bandejita está un godet que es de una acuarela que pues se nos terminó y nos sirve perfectamente para hacer combinaciones de colores y en lugar de una brochita yo le puse un cotonete a santi para que vaya sobre la línea punteada remarcando de esta manera tenemos también nuestras pinturas de colores primarios como ustedes saben pues han visto en otros vídeos que aquí en casa tenemos como que pues esa filosofía no de que santi vaya descubriendo por sí mismo los colores al crear otra combinación entonces pues así también en cierta forma uno se evita comprar demasiados colores de pintura y los niños pues es un doble beneficio porque ellos van a ir aprendiendo cómo crear otros colores a partir de los primarios como degradarlos como hacerlos más fuertes más neutros y tenemos nuestra hojita con el regalito en la página la plantilla que les dejé tiene diferentes figuras en nosotros vamos a ir trabajando por aquí una por una y conforme pues santi vaya terminando una le voy poniendo otra por ejemplo el día de ayer la que realizó fue esta al principio comenzó con puntitos después creo que ya no le gustó mucho miren y mejor se fue por la línea y también está bien nuestra siguiente actividad es para el área de lectoescritura aquí vamos a estar trabajando la asociación de las mayúsculas con las minúsculas les muestro lo que tenemos aquí en la bandeja está pues nuestro borrador un marcador para pintarrón y tenemos nuestras tarjetitas de las vocales ya están plastificadas con papel contact para que pues los peques puedan trazar y luego puedan borrar y el material se pueda estar reutilizando con una sola impresión y 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 en la siguiente bandejita vamos a encontrar una actividad que también está relacionada con el área de lectoescritura esta actividad pues yo la llamo la actividad para observar relacionar y construir ahorita les voy a explicar por qué considero que esta actividad es una de las más enriquecedoras que tenemos hasta el momento de este shelf en tanto aprendizaje les voy a mostrar que tengo está el borrador también nuestro marcador estos marcadores yo los compré en una papelería venían por paquetes un paquete traía seis marcadores y tres borradores tenemos también nuestras tarjetitas con las letras en la plantilla tenemos el abecedario completo sin embargo para que los niños no se frustren lo ideal sería ir trabajando como por tiempos no ahorita nosotros únicamente vamos a trabajar con tres y cuando ya queden como que un poco más asociadas a santi pues ya vamos a cambiarlas a otras tres letras tenemos nuestras letras de lija que son las mismas que estamos colocando en las tarjetas y tenemos también las letras del alfabeto móvil bueno hago un paréntesis para hablarles un poco acerca de las letras de lija tenemos un vídeo en el canal de un tutorial de cómo realizamos nuestras letras de lija y si no mal recuerdo nos salió hacerlas todas las 27 letras en en 57 pesos mexicanos únicamente compré foamy cartoncito las lijas y la plantilla para los moldes de las letras la dejé también en los imprimibles de la página en la descripción del vídeo voy a colocarles el link para que se den una idea de cómo hacerlas es uno de los materiales más importantes de lectoescritura créanme, santi, solamente con estas y con el alfabeto móvil es como prácticamente aprendió a leer no necesité tantas cosas únicamente ya nada más fui reforzando con palabras con libros y cosas de ese estilo pero creo que estos dos materiales son muy muy importantes y impresionante vamos a hacer vamos a hacer margar margar me lo me En nuestra siguiente bandejita vamos a encontrar una actividad que nos sirve para el área de matemáticas. Vamos a practicar el conteo, pero también vamos a estar practicando la asociación del símbolo numérico con las cantidades. Tenemos en la bandejita nuestro recipiente con unas pinzas que encontré en una tienda de artículos chinos. Y vienen decoradas, miren, por eso me gustaron mucho, porque es como que alusivo a la temporada. Y pues llaman un poquito más la atención de los niños y su interés para trabajar en él. Tenemos también nuestros corazoncitos con las cantidades que vamos a estar utilizando. Vienen los números del 1 al 10. Y también podemos encontrar los frasquitos con los corazoncitos. Y debo ser sincera, este fue mi material favorito en tanto a diseño de los que hicimos. Aquí hay uno, cuatro, cuatro. Y aquí hay cuatro. Uno, uno, dos, tres, cuatro. En la siguiente actividad vamos a estar trabajando también el arte. Y la asociación de los números y de los colores. Es otra versión de la actividad. Hay tres diferentes plantillas. Entonces, pues ustedes van a utilizar la que quieran. Y va como por niveles. Porque esta, por ejemplo, podría ser para el nivel 1. Para los chiquitines. Para los más pequeños. Entonces, elijan la que ustedes gusten. En nuestro caso, pues lo vamos a estar trabajando con unas acuarelas. Ya viene ahí el pincel. Y este recipiente se lo puse para que aquí coloque el agüita. Y vaya ocupando sus colores. Esperamos que les haya gustado mucho el video de hoy. Recuerden que también tenemos otro video. En donde les enseñamos cómo pintar granos. Por ejemplo, sopita, avena, arroz. Que nos van a servir muchísimo para nuestras actividades sensoriales. También les recordamos que probablemente estas actividades son las últimas que vamos a subir. De preescritura, de prelectura, de conteo del 1 al 10, de seriación. Porque pretendemos irle subiendo el nivel de complejidad a las actividades que iremos realizando. Escadillo. Tenemos tantas ideas. Queremos hacer algunos tutoriales sobre material Montessori de ciencias y matemáticas. También queremos realizar material para inglés, para francés, para computación. Incluso a mí, en lo personal, me gustaría realizarles algunas cositas para introducir también a los niños en la programación. Además, pues igual tenemos por ahí otras ideas que queremos hacer manuales para las áreas Montessori. Así que síganos, por favor. Compartan nuestros videos. Ayúdenos a seguir creando todo este contenido. Y bueno, por último, les recordamos que también nos encontramos en Instagram, en Facebook y en Pinterest. Ahí les compartimos un poquito de nuestro día a día. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!